Bueno, hemos vuelto a la zona de fiesta, como podéis ver la cosa se ha animado bastante y como os comentaba... ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! 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 Los japoneses borrachos están bastante más animados de lo que están estando sobrios. No sé si se las ha oído, pero lleva un pedo de la hostia porque según... ¡Veis! 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 Bueno, como ejemplo de japoneses borrachos ha estado muy bien. Tienes que haber hecho una foto con ellos. ¿La dejo de grabar acá? ¿O grabo un poquito más? Bueno, por aquí está la zona de las sorpresas. Que supongo que eso estarán cortando un poco más porque están con los cerces. Bueno, bueno. Tienes que habrá corbatas en la cabeza. ¿Tienes que habrá corajado en la cabeza? Bueno, pues, entonces, lo que hacemos es que van a la cabeza. Bueno, pues, vamos a ir a la cabeza. Y ya, bueno. Bueno, pues, por aquí está la cabeza. Vamos a ir a la cabeza.